La Fiscalía General del Estado de Veracruz obtuvo una orden de aprehensión por el delito de desaparición forzada en contra de Luis Ángel Bravo Contreras, quien fue titular de esa dependencia en la administración del priista Javier Duarte de Ochoa. Las autoridades ofrecieron una recompensa de 5 millones de pesos por información que ayude a localizar al exfuncionario. El presunto asesino del exgobernador de Colima Jesús Silberio Cabazos Lerma, Gerardo Mendoza Chávez, murió este sábado por la noche en el penal de Puente Grande, Jalisco, informó la Fiscalía Estatal. Según los reportes, se sabe que Gerardo Mendoza fue asesinado con un tronco de madera durante una supuesta riña originada muy cerca del área de cocina de la penitenciaría. Dos elementos de la Policía Municipal de Tehuacán, que custodiaban la mina Providencia, ubicada en el poblado de Santa María Maquixco, fueron asesinados por disparos de arma de fuego, informaron elementos locales. La mina es usada para extraer materiales de construcción para el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Los cuerpos de ambos elementos fueron trasladados al Servicio Médico Forense por orden de la gente del Ministerio Público para realizar la necropsia de rigor y dar inicio a las investigaciones correspondientes. Hasta el momento, existe hermetismo por parte de las autoridades estatales y municipales sobre las causas de los asesinatos.